Ay que linda te ve el morenita con tu lindo modo al caminar Y tus labios de color manzana que al momento quisiera besar Con figuras tan lindas y hermosas que me llena de gran ilusión Tus mejillas de color rosado como lindos clavelitos en flor Esta noche te doy serenata a tu alcoba te vengo a implorar Quiero ver que me estás escuchando la canción que te vengo a cantar Ven a mi morenita del alma a mil brazos ven a descansar He soñado tenerte a mi lado y ese sueño quiero realizar Tu figura tan linda y hermosa que me llena de gran ilusión Tus mejillas de color rosado como lindos clavelitos en flor Esta noche te doy serenata a tu alcoba te vengo a implorar Quiero ver que me estás escuchando la canción que te vengo a cantar Que me estás escuchando la canción que te vengo a cantar